No crecí mucho, pero ya si creciste en los ochentas, pues ya estás medio ruco, pero a mí lo que me da coraje es que los chavitos de hoy se quejan y no saben lo que fue vivir en los ochentas, ¿verdad, Perico Panilla? Claro, la mejor época, la mejor época. Exacto, exacto. Presumen de la tecnología, no, tecnología la que teníamos nosotros, yo me acuerdo, la gran tecnología en aquel entonces, ¿se acuerdan que era lo máximo que nos podía pasar? Claro. Nuestro reloj con calculadora. No, ya te sentías Bill Gates, ¿no? Ya. Mata mesa, mata mesa. Exacto, o sea, hasta Houston, Houston, 10-4, 10-4. Y le picabas a una teclita y se picaban todas, porque unas teclitas así chiquitas. Llamando a Batman. Yo me acuerdo que mi mamá, cómo sufría para que yo me metiera a la casa, ¿no? ¡Junior! Porque se la pasaba uno en la calle. Hoy los papás sufren para que los niños salgan a la calle. Están todo el día ahí en el celular, en la tablet.